En un Muga, la velocidad tiene siempre la misma dirección que la aceleración. En un movimiento uniformemente acelerado, la velocidad tiene siempre la misma dirección que la aceleración. ¿No entiendes por qué? Puede estar frenando. Puede estar frenando, la velocidad para allá y la aceleración para acá. Gracias. ¿Puedo ir a la clase de nuevo? En un momento en el archivo y ya está. El móvil de mi madre. Da igual. Lo voy a... Lo voy a decir en el día de perdón. Ahí está. Los pepinos, los móviles. Son duros, eh. ¿Sigo ya o no? Sí, espera. ¿Sí espera, sí o espero? Yo cogerlo. Que siga, que sigo, que espero. Que siga. Siga. B. En un Muga, la representación gráfica de R frente a T siempre es una parábola, aunque el movimiento sea retardado. Mentira. Si es verdad, porque es acelerado. Si es un momento acelerado, la T siempre está al cuadrado. Así como es la parábola. O sea, si es retardado o acelerado. Porque T siempre va a estar cuadrado, ¿no? Sí. Y eso representa una parábola. En un movimiento electrónico uniforme es una recta. ¿No? Hay T. Pero una parábola... Claro, como es acelerado... Es T cuadrado. Hay algunas formas de cambiarle el nombre de aquí en vez de centrarlo y hacerlo manualmente. Edición. 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 Buscar. Conviar todo a la vez. Edición que cambia todas las palabras a la vez. En el punto más elevado de la trayectoria de un proyectil, la velocidad total es nula. Mentira. Mentira. No, hay un caso que sí. Si es un V. Si es proyectiva así en vertical, sí, es cero. Claro, porque es el punto más elevado. Pero si va así no, porque tiene velocidad en X. ¿Vale? Entonces ahí hay que descubrirlo. ¿Cuál es? ¿Qué edición es ese? El 65. ¿Qué ponemos? ¿Entonces? Depende. Si es vertical, es... Depende del ángulo de... Es verdadero, depende del ángulo. Si es vertical, es verdadero. Y si es... ¿Por qué me pone esto? Y si es horizontal, es falso, ¿por qué? ¿Qué tienes que abrir? Porque va a tener una velocidad. Porque en X y tiene velocidad en Y, ¿no? Está parado en Y, ni para arriba ni para abajo, pero en X sí, te está moviendo. ¿Qué es el primer problema? El alcance de un proyectista solo depende de la velocidad inicial. ¿Pregunta ya? El tira, el 45 grados. Depende del ángulo. Hay un ángulo óptimo. Eso le tendréis que preguntar a los lanzadores de jabalina. El 45 es el matrimonio. O el que tira con los rifles también se lo hace, ¿verdad? Ya eres el segundo. Porque no vale un rifle. De hoy ya. Cállate ya. Si no habla. Cállate ya que estoy grabando. Ah, bueno. Porque ahora cuando debes de grabar te digo lo que tengo. Tengo de todo. Ajú. Dice, el alcance de un proyectista depende del ángulo alfa de lanzamiento. Sí, depende del ángulo. Sí.